Buquet de Rubén Darío, un poeta egregio del país de Francia que con besos áureos al abuelo no, formó un ramo arrólico lleno de elegancias en su sinfonía en blanco mayone. Yo por ti formara blanca deliciosa el regalo lírico de un blanco buquet, con la blanca estrella, con la blanca rosa que en los bellos parques del azul se ve. Hoy que tú celebras tus bodas de nieve, tus bodas de virgen con el sueño sol, todas sus blancuras, primavera llueve sobre la blancura de tu corazón. Cirios, cirios blancos, blancos, blancos lirios, cuello de cisnes, margarita en flor, galas de la espuma, ceras de los incirios y estrellas celestes tienen tu color. Yo, al enviarte versos, de mi vida branco, la flor que te ofrezco, blanco serafín, mira como mancha tu corpiño blanco, la más roja rosa que hay en tu jardín. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora se va a recitar Carmen Tarré. Bueno, pues ahora se va a recitar Carmen Tarré. Desnuda y adherida tu desnudez. Mis pechos como hielos recién cortados en el agua plana de tu pecho, mis hombros abiertos bajo tus hombros y tú flotante en mi desnudez. Alzaré los brazos y sostendré tu aire. Podrás ceñir mi sueño porque mi cielo descansará en mi frente. Afluentes de tus ríos serán mis ríos. Navegaremos juntos. Tú serás mi vela y yo te llevaré por mares escondidos. Que es suprema efusión de geografías. Tus manos sobre mis manos. Tus ojos a aves de mi árbol en la hierba de mi cabeza. Gracias. Bueno, pues ahora se va a invitarnos Carmen Tarré. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El viento en la isla de Parón el Mirá. El viento es un caballo. Óyelo como corre por el mar, por el cielo, quiere llevarme. Escucha como recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra, su boca inhumidable. Escucha como el viento le llama galopando para llevarme lejos. Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atanos nuestros cuerpos al amor que nos quema, deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra, coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra, mientras yo, sumergida bajo tus grandes ojos, descansaré, amor mío, en esta noche sola. Bueno, pues ahora va a intervenir con el chaceto, que aparte es la persona que inicia este taller que le llamamos nosotros así, de taller de poesía. Y que se formó hace, creo que ya estamos tres años con él, y yo creo que se ha notado que en el final ha habido grandesuntos pesos en el grupo. Bueno, antes de recitar, quiero deciros que haciendo alusión a lo que ha dicho Isabel Bolíper antes, si es cierto, nos une una larga amistad, y yo estoy muy satisfecha de ver la labor que Isabel ha conseguido hacer aquí en el Ateneo Marísimo, porque yo la conocí, ya quisiera yo haber sido directora del Corte Inglés, pero sí que coordinaba y llevaba ámbito cultural del Corte Inglés. Entonces, pues nos conocemos de cuando todo era más pequeño y esto ha crecido mucho. Y está claro que es por la función que ella hace y porque es capaz también de amalgamar un grupo, que eso lo sabemos todos, que el presidente está muy bien, pero hace falta un grupo que esté ahí apoyando. Así es que yo cada vez que vengo aquí veo que ella está muy recolzada y eso, pues Isabel, es muy importante. Pero yo, de verdad, te agradezco mucho que cuentes con nosotros. Y luego yo quiero agradecer aquí públicamente el esfuerzo que han hecho nuestros alumnos hoy, porque Isabel no nos invita, nosotros como no queríamos decirle que no, dijimos que sí, pero igual que ustedes están aquí los jueves, nosotros nos reunimos los martes. Quiere decir que estos señores tuvieron la poesía el martes pasado. Y ya sabéis que no solamente nos dedicamos a la poesía, todos tenemos muchísimas cosas personales, con lo cual se la han leído muy poquito. Incluso algunos, y no os alfadéis los antiguos, pero algunos llevan muy poco tiempo en el taller y también eso es un esfuerzo que hay que reconocerles, que sean capaces de subir aquí y ponerse en un micro y hacerlo dignamente como se ha hecho. Así es que, para todo eso yo sí que les pido un aplauso. Y bueno, pues nuestro taller está allá en la Fernández de Córdoba, Ana lo conoce, sabe cómo hemos pasado algunas vicisitudes, pero por encima de todo, pues que nos gusta la literatura, la lectura, la poesía y estamos relativamente bastante orgullosos. Sí es cierto que, como lo estamos haciendo con rigor, desde Mujeres en Marcha lo coordinamos y tenemos apoyo municipal. De hecho, nuestro taller se llama taller de lectura y poesía del Espai de Igualdad, el Zafar, y tenemos un club de lectura, también le denominamos en Igualdad, porque va muy unido a lo que es la filosofía de Mujeres en Marcha. Mujeres en Marcha tiene como esloga el segundo, En Marcha por la Igualdad. Y así es como vamos a seguir, porque todas somos amas de casa, pero nosotros no reivindicamos que os hayan esas cosas. Queremos hacer un poquito más altitos... Eso es algo más empresarial del hogar. Claro, perfecto. Bien, y ahora ya voy a hacer lo que he subido aquí arriba, que es para leer, es un poema. Normalmente yo no leo ningún recital, pero hoy, por ser con vosotros, me ha apetecido mucho. Y he elegido un poema que realmente, como ya todos más o menos, algunos son más jóvenes, pero los de mi generación, pues también fuimos rebeldes. Y también seguíamos a Violeta Parra y también nos gustaban las canciones que cantaba, que antes habían sido un poema. En esa época no pensábamos que era un poema, pensábamos que era una luchadora. Y dice así, gracias a la vida, Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos dulceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, gracias al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario. Con él, las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo dicha de canto los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado y me ha dado el acto. Gracias. Gracias a la concha por sus palabras. Gracias también. Y qué decir tiene para todas las horas que de Mujeres en Marcha habéis subido aquí a evitar vuestra participación. Gracias. Yo creo que ahora es el momento de comenzar con los poetas hermanados con Mujeres en Marcha. Poetas y rapsodos de aquí de nuestro cerebro para que suban a ver su participación. Bien. Y llamamos a los profesores de agenda en primer lugar a Fernando Robles. Por favor. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Este poema está escrito en dos partes. Uno en Alejandrino y otro en Autonarios. El autor Robert de la Paz. O sea, yo. El título la quería. Y la quería toda. Y todo me quería. La centena y mi sueño y la tristeza sufría por sus dóciles labios de violentas espinas en mitad de mis noches. La quiero y me quería. En el arcaico lecho de los cielos alturnos sobre la arena del mar donde la espuma blanca jugando con las cosas arrollaba su cuerpo. Mi cuerpo, mi ta sangre y flor marichita recibía sus besos. Y danciaba de día. Y me amaba de noche. Acariciaba el sol y bañaba la luna mis íntimos deseos. Inximidad extensa de vida. Soledad de viejos solitontes. ¡Cómo nos queríamos! Como del fin y el mar. Y amaba sin saberlo con espiritual música. de ternuras aladas que tatúan el alma. Te quería. Y quería morir en tus entrañas. Tú morías viviendo en mi caliente aliento. Me querías, amor. Y amor, yo te quería. Y nos querremos aún hasta el final de los días. Mientras el cristalino mar sea espejo níquido reflejado del amor en doliente pecado. Un río de alegría. Un río de alegría moldeado en tristeza. Acalló los te quiero de tu boca y a mía. Doloroso infinito de espiritualizados tormentos. Silenció nuestros besos amantes. Y la entendida lava a la luz de otros ojos ya fue fría y oculta. Pero nos queríamos. Pero nos queríamos. Rodeados de espinas. Pero nos queríamos. Como se llaman las flores. Y todo me querías. Sin saber lo que amaba. Y te quería todo. Y todo me querías. Te lo dije un día. Y otro día. Y otro día. Y mil días más te dije que te quería. Y te lo dijo hasta el viento. El astro sol te lo dijo. Te lo dijeron a las olas. Y te lo dijo la brisa. Cuando tu cuerpo y el mío. Desnudados. Abrazados. Inocentes y seropáticos. Sostenían con sus besos. El rubulizado cielo anidado de alecidas. Te dije que te quería. De mil formas te lo dije. Pero tu quiero fue efíbero. Aunque exquisita en la forma. Fue la malcura en espíritu. Entre la negra. Y no tan más opada. De tu mundo. Te dije que te quería. Como mantición poeta. Con toda mi fuerza llena. Con toda mi fuerza llena. Entre la oleres y lilios. Dejando volar el eco. A la gloria más remota. Por amarte con mi oído. Te dije que te quería. Y tú. Y tú. Y tú. Mi cabra la paga. Como agoniza el rocío. Estando solo en lo alto. Ovidándose del frío. Hoy no sé si aún decirte. Lo que mil veces te dije. Al adormirme hasta el alma. Deteniéndome la vida. Teniendo como te quise al decir que te quería. Parece ser que me dices que tú también me querías. Al gritarme los silencios de tu boca, boroguida. Que has perdido, te suspiro. La vida. Que era mi vida. Gracias, pobres de la paz. A continuación, tenemos la oportunidad de escuchar a otro querido amigo nuestro. Poeta, escritor y la persona que viene de nuestra ciudad. Hermana, que es todo un ejemplificador. Julio Alcárez. Un poema que habla de las dos caras, del amor. Del amor y del amor. Se titula Tierra de nadie. Le llaman tierra de nadie al espacio entre trincheras donde ocurre lo trascendente y las armas cobran su sentido. En esta especial tierra de nadie que antes hubo entre tú y yo y ahora es impreciso desierto, dispararon las miradas su munición y las palabras herían de abriguedad. El clima de esta tierra de nadie que fue ardiente verano playero y ahora es un impreciso otoño, ya no permite a las caricias atacar ni a los abrazos desplegarse. En esta desolada tierra de nadie que floreció de avapolas entre dos y ahora es campo estéril de desechos, los besos fueron girasoles valientes y todas las lágrimas eran de felicidad. Y ahora es tierra de cementerio llena de fotos, estatuas y epitáfios. La eterna e imbécil soberbia de creerse amantes inmortales y la pequeña y caprichosa imaginación que crea emociones imposibles de transmitir y de recordar indébiles. Ya es nuestra particular tierra lunar. Gracias, don Julio. A continuación tenemos a señora Daba, también presidente de una asociación cultural, presidente que es doña Pura Perisa, que lo hagamos sobre el estrado, por favor. Anila poseer la noche estrellada, el beso dormido que sobre la almohada olvidó la sonrisa del sol en primavera. En el perfume de la brisa pasajera no existe paz que cure tan larga espera de una caricia extraviada y sonjera. Así, el alma late con voz de terciopero por las inhóspitas barras del desconsuelo. La luna sobre arroyos de tierra mojada ilvanando amores resplandece en jera, frenética mareas que incendia el cielo. El eco de tu voz, mi ombligo desnuda, la pluma muerde tu relieve destozuda, la llovizna de la palabra callada, saeta de pasión enferbolizada, deshoja la rosa de la madrugada, flameando la lujuria liberada. La piel reescribe el verso vencido, centellea en el silencio del gemido. Me persoade tu mirada, esta luna, amparada por la luna desilada, canto, mi señor, al verso maligno. Gracias. A continuación, nuestra presidente Uri le dirá también algún poema de otras compañeras, compañeros que no han podido estar presentes. Sí, cuando he llegado Isabel me ha dado una carta en verso que según dice ganadora del undécimo certamen nacional de cartas de amor Ciudad de Bailén, año 2005, autora Rocío Biedma. El poema lleva por título que no daría yo. Espero recitarlo al menos. ¿Cómo va a ser muy bien? Y nada más. Se trata de compañeros de fuera de Valencia, esta chica concretamente es de Jaén. A ellos han mandado algún poema para que lo leamos en su nombre. Mi bien, mi amor querido, mi dulce luz, mi cielo, mi sentir voy a escribirte en esta tarde de invierno. Y si supiera decirte a gritos desde el cielo, no sabes lo que daría porque notaras mi intento de mostrarte vida mía tanto amor como te tengo. ¿Qué no daría yo por ser música y de canción disfrazarme, colarme por tus oídos, por tus surcos recrearme, envolverte en melodías y en tu corazón quedarme? ¿Qué no daría yo por ser lluvia para en tu piel resbalarme, refrescar tu tez dorada, en tus pupilas bañarme, mojar tus dulces cabellos y entre bellos acunarme? ¿Qué no daría yo por ser luna para que puedas mirarme a los ojos, cara a cara, tus sentimientos contarme, acariciar tus mejillas y seguir enamorándome? ¿Qué no daría yo por ser viento para llegar y besarte, para arrancarte la ropa y de mi amor susuprarte y amarrarte a mi cintura para que no te escapases? ¿Qué no daría yo por ser sueño para que tú me soñases a hacer tus noches más bellas y que de día recordases que cuando cierres los ojos por ser un sueño me amases? Y no voy a despedirme que se acerca nuestro encuentro tan solo escribo mi vida que no daría dicho en verso donde me escuches rimar tanto amor como te tengo. bien pues sigamos con la lectura de nuestros compañeros ausentes la siguiente sería doña Gloria ¿no? sí Cristina Cordón que en realidad el poema correspondiente bueno esto es de una compañera Gloria Celeste Corvo Caballero Alicante te espera Alicante te espera regresa amado mío he venido de lejos donde el frío comienza aquí la primavera nos cubrirá de trinos y veremos azules golondrinas regresa amado mío no dudes ni un instante de ese cariño mío que solo el destino no me deja vivir regresa amado mío volvamos a empezar que el amor que nos une nos convierta en la furia la tempestad infinita de los cuerpos amados regresa amado mío que el goce de tus labios traspase mis sentidos y salpique en la noche mi cuerpo dolorido regresa amado a mí no dudes ni un instante de este cariño mío que solo el desatino no me deja vivir Alicante te espera tú vienes a llenarme de gozo de dicha y de placer que todo lo perdido que entristeció mi vida lo dejó lo dejó en el pasado porque te tengo allí regresa amado a mí no dudes ni un instante de ese cariño mío que solo el destino no me deja vivir regresa amado mío volvamos a querernos como dos jovenzuelos en la plaza de España y abrazados amarnos hasta la eternidad Aprovechando que tenemos aquí esta lapsora tiene previsto para ustedes un poema que tiene aprendido de memoria la luna es un pozo chico las flores no valen nada lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan las manos de mi cariño te estoy embordando una capa con alegría crema de alegrías y con esto la pina cuando fuiste novio mío por la primavera blanca los cascos de tu caballo cuatro sollozos de plata dicen que son veinticuatro las horas que tiene el día si tuvieran veintisiete tres horas más te querría muy bien gracias 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 bueno pues siguiendo con la lectura de nuestros compañeros ausentes a continuación podremos escuchar el poema temporalmente hablando sí claro la palabra ausente es un poco genérica no se puede pues ahora este servidor de ustedes les va a leer el poema de doña Ana María Lorenzo su título es tocar sus dedos juega mi alma sobre la colina el valle extiende gentil la neblina el olmo junto al río el césped de piso todo se huele viento de un cuadro donde el amor queda plasmado con sutiles pinceladas y matices como rana mariposa corre por los llanos cristalino el batir de tus alas hacen llorar mis ojos emociones y sentimientos se confunden entre los altos árboles donde las hamacas se entienden y tú ahora duermes ya el arroyo se alborota ya los capullos se visten eres tú amada primavera en cuyo oscuro viento descansa aquella que mi amor llama murmura el sol a mi oído esas canciones de corte alegre que el viento esparce con rumor a fiesta inquietas avecillas llenan el alto monte y veo ahora a la humilde antilla hora ser aurora hora mágico crepúsculo llenando de encanto el horizonte en un reguero de sutilezas más allá de la ligera nube siente mi corazón llama divina herve la sangre se exalta la mente chispea en mis ojos cual febea lumbre cada vez que dejar de mirar no puedo amar y amar decir quisiera y toda la naturaleza despertar a la corda del laud y no te subirás que lejos están tus manos que dulce sería tocar tus dedos ahora cuando terminemos que levante la mano el que no esté enamorado claro del dinero de la madre de muchas cosas se puede estar bien vamos a escuchar a continuación la voz de José de Ambaro Carbonell que sí cada vez el fin adelante sí sí usted es un poema triste en un momento triste para mí y comienza con una cita de nerviosa puedo escribir los versos más tristes esta noche y yo digo que mil proyectos duermen en el fondo de este pozo de oscura soledad qué cantidad de sueños silenciosos qué sin vivir aunque aún esté viviendo qué escondida y paredada oculta la sensibilidad que hacía la alma qué muros de pavor y lanzas negras debieron sepultar aquel naufragio dónde estarán las lágrimas azules que llenaban de lluvia los espacios ahora son oscuras y viscosas como limos podridos por el tiempo nada puede llenar tan único pozo vacío de esperanzas y de sueños debería parir amaneceres derrabar cataratas de palabras que unan por salida por botones pero tengo la boca encadenada papiada cementada amurallada pero soy incapaz debo haberlo gracias 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 doña amparo escucharemos ahora a otro poeta fuera de extensión el don José Francisco poste por favor tenemos siempre un primer un primer y verdadero amor lo perdemos y jamás lo perdemos fui él contigo mi vida entera coincidía fuiste estío inacabado y sonrisa de naca y veladuras luminosas tus ojos reflejaban otro cielo distinto repleto de diminutos puntos florecidos broté de ti sin otra referencia que la vida y olvidé temer a la muerte pero usándote a ciegas te fui perdiendo te fui perdiendo sin darme cuenta te fuiste discretamente saltando de hora en hora hasta perderte en un paraíso demasiado lejano busqué tus pisadas en las mismas calles de entonces y los ecos los ecos ausentes de tu voz me volvieron a sumir en un triste letal me quedé sin alianza me faltaba tu cuerpo y tu alma lo que sin ti terminó no solo fue mi mundo sino lo mejor de este mundo lo que antaño me diste se ha perdido en el mar del sueño oscuro no podré volver a ti nunca volverás a mí y aunque te siga amando mi sombra no volverá a alcanzar la tuya me diste mi tiempo de mayor esplendor y mi mejor sonrisa ya no me miras ya no te veo y en los nidos de mi infancia ya no quedan pájaros sino caracolas silenciosas mi memoria atesora la nostalgia de nuestro tiempo ya extinguido nada hay sin la fe en ti fuiste lo mejor que he sido fui tu reflejo apagé la luz maté el reflejo y me volví a convertir en sombra y ahora para nada donde estaba el comienzo sin pretexto sin razón de ser gracias a continuación escucharemos ahora a otra escritora doña Ana Fernández de Gualdova bueno estamos en invierno más bien tenemos que pensar en esta poesía que es primavera la vida se trata el amor y el perfume de las flores en los paisajes de tierra sencilla cuando se abre el perfume de las flores somos gotas de sangre y sentimientos puro latino mi amor recortado y te siento vivo en mi piel de fuego fuego que sonar quiero diariamente bésame antes que lleguen las sombras cuerpo a cuerpo fugitivos del tiempo para vivir los días con ritmo y aire gravitando en el eje de los años y marcar el relato en nuestros lados bésame con pasión viva de amor revoque de mis besos la poesía que no se dice pero sigue oculta ignorando las grietas de las velas con una catarata renovada bésame bajo los rayos del sol nuestros pasos van al pozo de historia y se llena su cofre con recuerdos cuando se abre el perfume de las flores somos gotas de sangre y sentimiento su enamorado latido da vida a nuestra primavera sin final con luz universal besos de amor gracias 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 vamos ahora con Alejandro esclavis eso vale eso participación por favor buenas tardes se pone este da dos partes una es en memoria y una es en papel y dice así mujer sin nombre tú me miras amor por fin puedo mirarte te entregas la piel de tus ojos para poder besarte son las flores de mi mirada espejos de tu imagen que yo veo cada mañana para poder amarte si amor más te hago cada día más no puedo olvidarte canta por el que vivieron la mañana despertando tu sonrisa amante mis besos prendieron en tus ojos como deseos intrigantes más por amor tu vencinos dale vida para amarte contigo contigo he robado la voz del viento cada voz de lluvia convertida en escarcha cada arruiris junto a cada la vida intenso que nace dentro de este corazón que te ama he descubriendo nuevos caminos donde dejar cada una de mis huellas pisadas encaricían naciendo del cauce de un beso que tus pupilas dibujan dentro de mi alma desnudé del mar sus setezos que entre gotas de espuma nos abrazan convirtiendo en luz el profundo desafío de cada una de nuestras miradas contigo amor he hallado una nueva vida un vergel convertido entre madrugadas despertando en tu piel cada suspiro que la luna ilumina sobre tu espalda conmigo y a tu lado he hallado una carta de melodías con la esencia de una madrugada reposando mi cabello culpa al fuego de tu palabra ante la tuve palidez de lo que siento se despiertan mis alas volando alto sobre este cielo que tu codijas de mis entrañas te espero sin medidas sin tiempo y sin prisas cuando llegas se equilibra el verso que tu acaricias en cada una de mis estrofas a tus manos llevo este tiempo que desnuda en cada una de mis notas el saber que sigo vivo en tu pecho ante cada latín de mis horas Gracias Alejandro Podemos escuchar a continuación una poeta enamorada del Mediterráneo Doña Laura Font por favor ¿Vosotros habéis leído y habéis hecho poesía de amores de amor? Bueno pues yo voy a decir esta que me salió porque me había enfadado con un hijo más ¿qué hará la madre que tú amabas? De quien precisamente eras amado a quien la vida suya por la tuya daba más que el amor de madre no hay nada al profesor al profesor que trabajamos en el escenario bueno pues pues nada como estamos celebrando el día de los enamorados he tenido una poesía que en realidad no he escrito ahora aquí de ya dos o tres años que se titula Amor Renacido hoy me adiestro en el sino de la estricta armonía guardando cuajarones de amores olvidados menudos subterfugios de errores maleados por vastos artificios de enmienda y regalía hoy lucen las soflamas de la selecta vía donde afloran menudos los cardos enlatados la estícnica impostura de gérmenes sembrados que luchan protegidos por hierro en celosía hoy frunce sus camellias la germinada huerta que aplasta los sentidos de fan y rudimento hoy nubla los conciertos la vez que desconcierta hoy gruñen los amores la niebla como aliento lo lacio en la peonía que surge en la reyerta la fosa en la luciérnaga de errático momento pero la niebla oscura reverdeció la aurora la preferida zambla que percutía ociosa los mares de la vida en preferida rosa la gruta del acento eternidad sonora en hierbas intangibles de atávica demora que llevan a las sendas de briznas armoniosas que despertar un día del duende de las cosas rompiéndose el precinto del fuego que enamora que palpitar de aromas blandiendo su bandera ardiendo en la conciencia del viaje incontinente rezando en el rosario de agrestes insurgencias que coincidir de ariete rompiendo en primavera las lozas desgastadas por la imprudencia ausente los leños revenidos por protes en la paciencia que pertinaz conciencia que preferida broza que abraza la premura que renacida brisa que esconde la espesura gracias a Manuel complicado amor y de los tiempos escucharemos a continuación ahora a otra lista tanto de la palabra como de la pintura como del pincel se trata de Hasbía Mohamed a quien hay que tener por favor terminar a ver a la hora es tarde a la hora es tarde voy a ver un escrito que leí hace cuatro o cinco días no lo leí pero los compañeros me dijeron que no me habían oído así que oí voy a intentar no me pego porque vale me voy a meter la boca también dice así sabe si leí muchos trenes en la historia de la vida no han sido puntuales y los horarios marcan con el destino hasta luego muchos creen que es en la historia de la vida no han sido puntuales y los horarios marcados por el destino que nosotros mismos esperábamos mi tren ha llegado tarde pero ha llegado una canción desesperada un amor por los brotes muy tiernos un teléfono que llama a la cita un encuentro y otro encuentro y todos encuentros un reloj que no marca la zona cien por cien un móvil en la mano un beso en el hombro preguntas y respuestas un beso robado otro y otro y otro nadie canta un laberinto en el camino de besos en el cuello un mechón de cabello nada en el vino un sofá de gris que pide la calma y la soledad una decisión un abrazo de espalda a la cintura y relaza las manos de amor un corto camino recorrido hasta la estuda máquina de escribir recordando los años un instante una habitación con cama reclamando al parto de la muerte cubana una caricia comienza las ropa se despoja de los cuerpos abandonando sin la forma y descansa en el pein izquierdo de las rodillas siento que sientes en situación desesperada sin ir el punto del mundo deja seguir la ruta hasta el pecho de la mamá vamos a dormir el tiempo está en nuestra parte el camino recorrido que nos deja de correr los muertos quien nos lleva de su vez un ventilador en el pecho es testigo de la presencia le rogamos a Manuela Campos que suba por favor el título de poemas es cuando se acaba la vida este poema es mío y tiene como la friolera de unos 15 años bueno ahí está ya está ¿qué me pasa? mi estómago se está encogido mi corazón más la vida pierde color aliento alegría se apodera el desconsuelo el mundo parece no existir nada en vos solo sabes que te duele el corazón hace tiempo que comenzó no sabiendo el porqué te preguntas yo nunca esto pensé mi amor mi ternura desaparece desaparece y el amor que también te dura notas que te faltan caricias roces que se pierden entre pasillos tu cámara sientes que no fría no hay piel ya caliente desapareció el amor me siento sincidante pequeña siento que ya no existe esa humillación las conversaciones son monosílabos el humor inexistente es la soledad la que se acecha y no puedo adivinarme que el recuerdo de tiempos pasados llenos de pasión deseo se quedaron en el camino me hace daño solo el recuerdo amor pasión admiración unidas van en la vida cuando falta el amor falta la pasión y más la admiración eres frágil te balanceas por la vida como si fueras una flor sabiendo que sus hojas caerán como caidió la amor pues le rogamos ahora a Marbravo de su maestrado bueno es un poema escrito de Aníbal y Jalpinos y es un poema genérico es decir que no son sentimientos ni ex el título resonancia armónica es la gran energía cósmica del amor una ley orbital de sutil explicación terrenal simbiótica y misteriosa atracción biológica y mineral que borra las pistolas es el amor germen de armonía universal que fecunda y a las flores hace brotar en los silvestres en los silvestres campos Sevilla es germinar poderoso consigue nuevos mundos crear es también el amor tradición personal como una como una llama sobre las olas del mar alquimia que nos transforma como un metal y a todos los mortales atrae como un imán aunque el amor es siempre libre elección en los amantes no suele haber reflexión dos cuerpos y armas unidos en comunión han alcanzado al fin su tierra de provisión llamamos ahora a continuación a nuestra querida amiga María José Fernández Buenas tardes Primera añoro tu voz tus manos aquellos versos escritos la tarde el parque tu risa y aquel amor de chiquillos siento en mi piel tu caricia el tremor de este cuerpo los besos que se quedaron prendidos un dolor cero alimento con nostalgia al fin de mis recuerdos y me pierdo en la noche creyendo que estoy despierta yo a tu lado descubrí aún hoy lo recuerdo aquel nido que sin rama se dibujaba en el suelo y el vuelo entrecortado de nirlos en el silencio no me olvidé de tu nombre aún de ti hoy me acuerdo y dibujo mariposas de sonrisas en mi pecho la brisa me inunda el alma con aroma de aceleno que respiramos a solas mientras miramos al cielo aún conservo en mi libro aquel blanco guisantemo el que tú me regalaste llora de ausencia del tiempo amarillenta está en las hojas donde me escribiste un verso y no me preguntes por qué aún aún no he podido romperlo le rogamos ahora a Luis Blumar don Luis Blumar que es su palestrado y me perdí en la niebla de tu encuentro desfalleciendo de amor por ti por lo que eres para mí por lo que yo siento por ti por lo que yo amo de ti por lo que desespero por ti me volví a perder en la niebla de tu encuentro y en tu encuentro en la niebla me volví a perder por ti y era ya el melancólico el radiante otoño ya había pasado el alido y tórmido verano y también alguna hermosa y colorista primavera incluso incluso rememoré el anterior gélido y cruel invierno y yo me seguía perdiendo en la niebla de tu encuentro por ti triste desencuentro de mi amor en desventura gracias le regamos ahora doña María Ángeles Rodríguez que es su maestrada por favor te digo adiós y acaso te quiero todavía quizá no de olvidarte pero te digo adiós no sé si me quisiste no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos este cariño triste apasionado y loco me nosombré en el alma para quererte a ti no sé si te amé mucho no sé si te amé poco solo sé que nunca volveré a amar así me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré pero al quedarme sola sabiendo que te pierdo tal vez empiece a amarte como jamás te amé te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti soñaré con el palacio original de tu frente soñaré con tus ojos de esmeralda de mar soñaré con tus labios desesperadamente soñaré con tus besos y jamás lo sabrás quizás paséis con otro y te diga al oído esta frase que nadie como yo te dirá y apagando para siempre mi amor inadvertido te amaré más que nunca y jamás lo sabrás yo te amaré en silencio como algo inaccesible como un sueño que jamás llegaré a realizar y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás y si un día una lágrima denuncia mi tormento ese tormento infinito que debo ocultar te diré sonriendo no es nada ha sido el viento me jugaré esa lágrima y jamás lo sabrás gracias gracias pues ya en la letra final del recital quiero preguntarles a ustedes si hay algún miembro del Ateneo que por lo que sea se nos haya saltado intención de salir al recital como parece ser que no es así le doy la palabra a nuestro presidente para que ella cierre el recital yo hoy me voy a leer un poema voy a leer un micro relato lo titulo el último bar es 14 de febrero amor mío un año más ceno sola imaginando que tú estás frente a mí que los años de felicidad que nos regalamos permanecen aún en la soledad de esta casa donde corretean los hijos que no tuvimos desde hace cuatro años un vas reposa en cada estancia y nos espera quiero ser otra vez mariposa entre tus brazos ¿por qué no me contestas si nuestro amor jamás se enudeció ante el alma? la policía nos explica cómo pudo salir alguien de la casa con las ventanas cerradas y la llave de la puerta echada por dentro la anciana era de muerta con expresión feliz hay dos servicios en la mesa donde sendos comensales han acabado la cena e inexplicablemente en el viejo picú suele repetidamente el tanubio azul y una rosa sobre la mesa conserva la frescura que le aportan las gotas de rocío misteriosamente no evaporadas ya pues para terminar el acto de hoy le voy a pasar una vez más la palabra a nuestra presidente porque creo que tiene que presentar ella misma a los a las artistas ya a continuación que evitarán por valer un poquito para que no sea todo palabras de amor ¿verdad? porque parece que la película de Dios se nos va a impulsar demasiado por tanto amor ¿no? bueno pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Mujeres en Marcha tenemos aquí un pequeño obsegio son las obras de Cervantes las mejores obras de Cervantes como ha sido la de Cervantes tenemos las mejores obras de Cervantes para una de nuestras mejores asociaciones en vida simplemente agradecemos todos los detalles que habéis tenido con nosotras igual y estos los vamos a leer con mucho cariño recuerdo vosotros y no habíamos traído nada porque no no sabíamos que el próximo día vendemos ya os traemos alguna cosilla cuando vengáis a rompar ¿eh? vale gracias ¡Gracias! 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 Bueno pues, sí, aquí muchísimas gracias a este precioso conjunto que ha venido a venir tarde. Entre otros datos artistas tenemos a Jajíad Mohamed, que además escritora es pintora, y ha tenido la gentileza de traerla a Ateneo este cuadro, para poder solo ofreceros a a este cuadro de artista. Muchísimas gracias. Cada año vienen y con vosotros de San Valentín ya nos hacen esta cosa tan sensual y estamos siempre bien. Pero además habéis mejorado también zoologías muy bien antes.